Para seguir disfrutando de las noches estivales en el municipio... ...el Parque Municipal Conceja La Dolores Camino... ...acoge este sábado 21 una agradable fiesta ibizenca... ...la cita, que viene organizada por la Delegación de Cultura... ...del Ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Sevilla... ...contará con la actuación musical en directo de Triciatrío... ...se trata de una formación integrada por su cantante Patricia Alonso... ...con José Ortega a la guitarra y Andrea Salvadori en el teclado... ...juntos inundarán el espacio de una perfecta fusión... ...de sonidos de jazz, blues, sol y ritmos del sur... ...todo con una elegante puesta en escena... ...para la ocasión Triciatrío abordará un repertorio de grandes éxitos... ...además de temas propios del disco Predestinated... ...lo que seguro animará a los presentes a bailar... ...en este sentido se anima a todas las personas que acudan... ...a que lo hagan vestidas de blanco... ...para meterse de lleno en el ambiente de esta singular fiesta ibizenca... ...la cita será este sábado 21 de julio a las 11 de la noche... ...con entrada libre... ...una interesante propuesta con la que pasarlo en grande... ...en un ambiente inmejorable.